El electorado extremeño votó mayoritariamente a la izquierda. Es verdad que el partido más votado fue el PP, porque la derecha está unida y la izquierda no. La derecha ha sido capaz, el PP, de sumar desde la extrema derecha hasta la derecha más moderada. La izquierda no está tan unida como la derecha. Y lo que ha ocurrido es que una parte de esa izquierda ha abierto las puertas al gobierno del PP, pero yo creo que con ello lo que ha hecho ha sido desvirtuar el mandato representativo. Yo no sé lo que opinan las bases, pero quien tenía que opinar es el electorado. Es decir, los que han puesto el voto en manos de Izquierda Unida, para que luego Izquierda Unida haya hecho con esos votos lo que ella ha querido, no lo que querían los electores. Y eso quizá me lleve también al 15M, porque cuando se impugna el mandato representativo, en el que yo creo profundamente, lo que no podemos hacer los representantes políticos es dar razones de que, bueno, no cumplimos con ese mandato de las urnas. Y yo estoy completamente convencido que nadie, ningún votante de la izquierda, habría dado su voto para permitir que fuera la derecha la que gobernara en Extremadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!